Durante esta semana se han dado a conocer algunos videos a través de redes sociales de las comunidades de las zonas rurales del municipio donde se evidencia el mal estado de las vías. Por ejemplo, uno de los hechos se presentó en el corregimiento Río Verde de los Senados, en el sector conocido como El Espinazo, donde incluso para las mulas ha sido imposible transitar. 2. 3. 4. ¡Ay, se va a matar el machito! ¡Ay, no llegó en el pantano! ¡Descárguenlo! El otro video difundido en redes fue el volcamiento de un tractocamión en la vereda Manzanares, a raíz y según el video del estado de la vía. Miren el mal estado de las vías de esta carretera de entrada a Manzanares, donde se encuentran totalmente abandonadas, donde uno va a una administración a pedir ayuda y dicen que no hay material, que no hay con qué traerlas, que no hay bolquetas. Y miren, miren donde se volquió, miren donde se volquió un camión. Unas carreteras, unas veredas que producen tanta comida y estas carreteras tan malas condiciones. Miren lo que quedan los trabajos del campesino. ¡Qué tristeza, Dios mío, ver unas carreteras de estas y habiendo una administración que prometen tanto y no cumplen esos tristes, a ver eso el pueblo de Sonsón! ¡Horrible, horrible! Miren cómo están estas vías y miren cómo se voltean los camiones en los huecos aquí en la entrada de Manzanares. Este ya con este segundo camión que se voltea. Según el secretario de Infraestructura Municipal, Juan Camilo Valencia, ha sido un reto atender los constantes derrumbes y daños en las vías terciarias de Sonsón. Los últimos tres meses hemos tenido muchos inconvenientes por la época de lluvia, con deslizamientos de tierra, pero que los hemos atendido también oportunamente al llamado de las diferentes juntas y veredas de nuestro municipio. En los últimos tres meses hemos atendido cerca de 15 deslizamientos de tierra, tanto domingos, festivos, inclusive en horas de la noche, donde nuestros operarios han salido a las diferentes veredas a habilitar y darle transitabilidad a nuestros campesinos. Recientemente hemos atendido puntos críticos por deslizamientos de tierra en Los Medios, San José de las Cruces, Magallo, Manzanares, y como le digo anteriormente, hemos estado ahí oportunamente con nuestra maquinaria para habilitar las vías. Además, informó la Secretaría de Infraestructura que, en la vía hacia el corregimiento Alto de Sabanas, también se están realizando obras de mantenimiento en la carretera. Sí, con respecto a Manzanares, recibimos el llamado de la comunidad para atender unos puntos de unos huecos que tenía la vía, se empezó a atender inclusive el día antes del accidente, y en el posterior y el mismo día del accidente, en el transcurso de la semana, hemos atendido la vía con el riego de material, también con el apoyo de la misma comunidad, entonces es una vía que ya estamos atendiendo. Y con respecto a Río Verde de los Senados, más específicamente en El Espinazo, nos encontramos abriendo, ampliando un camino para darle transitabilidad vehicular. En este momento no hay tránsito, digámoslo así, pero debido también a las mismas obras que se están haciendo mediante unos convenios con las juntas de Río Verde de los Senados. Sí, creería que en el transcurso de dos semanas ya hay tránsito para las personas. Finalmente, pidió el Secretario de Infraestructura Municipal paciencia en las comunidades. A la comunidad que nos entienda también que tenemos demasiados kilómetros de vías terciarias en nuestro municipio, estamos atendiendo el llamado de las comunidades de las veredas las 24 horas del día, cuando nos presentan algún derrumbe, algún deslizamiento, lo estamos atendiendo inmediatamente para darle tránsito a nuestros campesinos.